Ay, pobre Macarena, está muy triste. Pero claro, se entiende. Ella siente que no tiene identidad. Bueno, el vestido está bonito, espero que le guste. Que le alegre, además, por supuesto. Bueno, pero el vestido no más está bonito, porque el maniquí está más feo. Más bien cuando llegue lo desvisto y pongo el vestido en una caja. Eso voy a hacer. ¡Ay! Upa, me olvidé de ponerle cinturón al maniquí. No importa, pues, tampoco le va a doler, ¿no? Ah, allá vamos. ¡Ah, su pinche gato! ¡Ah, qué feo huele! Parece que se ha metido un gato al carro en el taller. No, fue Joel, ya me pesó el carro, ya voy a tener que lavarlo ahora. Mejor me apuro en ir a las lamas. ¡Víctor J.P! ¡Y tu cociente! ¡Oyelo! No sé cómo decirlo. Ay, la señora Charo me va a odiar, ella amaba su vestido. Ah, y ahora... ¿Quién se habrá robado mi vestido? Y tus besos, tu sonrisa, tu mirada y tus sueños. Tú eres la dueña de mis sentimientos. ¿Ese no es mi vestido? ¡Mike! ¡Ladrón! ¡Ese es mi vestido! ¡Oye, maldito Mike! ¡Decuálveme mi vestido! ¡Félix! ¡El joven Mike! ¡El Félix! Oye, necesito ayuda a bajar el maniquí, por favor. ¿Sí? Yo le ayudo. Ahí está. Para eso estamos. A ver, está. Déjame agarrar las patas. A ver, está. Ahí está. ¡Listo! Jala así, mira, mira. Ahí tienes que jalar así. Ahí está claro. Cadera, 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 cadera. ¿Qué es este? Este es... Ah, este debe ser un vestido de novia para su novia, la Macarena. ¿Di? Está bacana. Ah, así es, sí, sí. Sí, estaba un poco triste, así que, nada, quería sorprenderla. Sí, sí. Bueno, yo también tenía una novia. Ajá. Claro, y también me iba a casar. Claro. Y... ¡Félix! ¿Qué pasa? Todo el mundo está muy sensible. Serán las fiestas que vienen. Está en la sala. Está en la sala. Sí, sí, sí. Amor. Sí, mi amor. Escúchame. Párate y cierra los ojos porque te tengo una sorpresa que te va a encantar. ¡Ay, me encanta la sorpresa! No, pero es para Macarena, por favor. Mira, a ver, ven acá. Yo te voy a tapar. No, así. Así, mejor así. Así. Yo te tapo los ojos. Ya, no las trampas. Pero me cuentan, ¿ah? Me cuentan, por favor. Sí, bueno, recuerdo, recuerdo. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Ya, espérate, ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Abre la puerta. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, pobrecita! No pasó nada, no pasó nada. Ya, ya, gracias. ¡Ay! ¡Ay, no! Y no hagas trampa, espérate. Ay, a ver. Espérate. Cuidado, cuidado, ya. ¡Yé, tara! ¡Tarán! ¿Qué cosa? Amor, yo te compré... ¿Qué? Un vestido con un maniquí. No, me compres un vestido, me muero. Sí, amor, porque quería darte una sorpresa para que estés contenta, pero no está, se lo han robado. Ay, pero acá nadie se roba nada. Amor, ¡atazá! ¿Qué es el vestido? Ay, es muy lindo. ¿Y el maniquí? ¿Qué es el maniquí? ¿Se han robado el maniquí? Pero, Ma, ya te dije que acá nadie se roba nada. Ay, sí, no, pero qué, se fue caminando entonces. Ay, es lindo, Ma, me encanta. ¡Ratero! ¡Exacto! ¿Dónde está? ¡Tú, maldito Mike! ¿Qué? ¡Ratero, eres un ratero y marco! ¡Oye! Ese es el vestido de mi novia, ¿qué te pasa? ¡Ese es mi vestido, no tuyo! ¡Yo lo compré! ¡Es mío! ¿Qué pasa? ¡Qué horrible! ¡Dame mi vestido de novia! ¡Loca! ¿Usted cree que si es que yo me le declaro a Yuli, ¿ella me va a decir que sí? Estoy segura, Cristóbal. Ella me ha confesado sus sentimientos. Es más, en este momento yo estoy traicionando su confianza. Pero no lo haría si no estuviera segura del amor bonito que se tiene. Señora... ¡Anímate! Ella te está esperando. Señora Charo, yo no sé... ¡Qué fuerte, señor Nortan! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero tira! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Señora Charo, ¿esa es esta puerta? ¡Teresa, por el amor de Dios! Ah, eh... ¡Ahí! ¡Ay, mi amor! ¡Qué es el calato! Sí, 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 me saltaron. ¡Qué criatura, me muero! Bueno, señora Charo, yo ya me voy. Por favor. Muchas gracias por el chifón y voy a pensar mucho en lo que me has hecho. ¡Muy bien, mías! Hasta luego. ¡Chao! ¡Loca! ¡Dame mi vestido de novia! ¡Loca! ¿Qué está pasando allá? ¡Mi vestido! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Espera, mi amor, mi amor. Yo tengo mi vestido. Lo tiene Arti. ¿Y entonces este vestido? ¡Es mío! ¡No! ¡Perdón! ¡Es mío! ¡Ay, señora Charo! Charito, tú se lo vendiste a Mike. ¡De ninguna manera! No, no, no. A mí me lo vendió Joel. ¿Qué cosa? ¿Qué? Sí, dijo que lo iba a devolver porque a ti no te gustó. Entonces se lo compré para alquilar a Macarena. Y mi gordito, Maxi. Un momento. ¿Joy te dijo que compró este vestido? Bueno, si no te gustó, ¿por qué no me lo dijiste? No, no, señora Charo. Sí me gustó. Solo que... ¡Ay, me lo robaron! Por razón está todo maltrecho y hasta huele feo. Huele pipí de gatos. Sí, y lo encontré en el piso. Y el maniquí había desaparecido. ¿Qué maniquí? Esto me huele muy mal. Amor, me voy rapidito al trabajo, ¿ya? Ya mi bizcochito de azúcar. Ay, siento que me estoy olvidando de algo. Ya me voy a cortar. Por favor, te cuido. ¿Qué te acordarás, amor? Es un día bastante fresco. ¿Gaspar? ¿Ah? Una preguntita. Ayer vieron de mi barrio a La Llorona a pasar, vestida de novia. ¿Tú sabes algo? Yo no quería. Pregúntale a Joel. Ay, ahora el taxi no va a salir carísimo hasta el hospital. No, no, tú lo pagas. ¿Qué? No te pases. Bueno, hubieras pensado antes de quedarte media hora con el señor Montalbán. Un chequeo se hace en cinco minutos. Ay, ya, ya, está bien, ya. Lo vamos a pagar mi tamita. Ay, ya, gracias. Ay, perdóname, amiga, pero es que la verdad te demoras un siglo, pues, y encima sales con encarguitos. Se pasó el señor Montalbán. Ay, pobrecito. Estaba muy preocupado. Realmente pensó que les iba a pasar algo por la discusión que tuvo con Cris. Ay, yo no le creo nada a ese señor. ¿Y esa libreta? Ah, es de Cris. Me la olvidé en casa de su papá. ¿Todavía hay gente que escribe libretitas? A ver. No, amiga, no seas chivosa. Además, realmente hay cosas de fotos, de iluminación. No es interesante. Sí, pues, flashes, fotos y modelos. ¿Qué? Ah, ahora sí te interesa, ¿no? No, 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 son cosas de Cris y yo no me meto. Bueno, entonces, ¿te da curiosidad? Sí me da un poquito, pero me la aguanto porque no estaría bien que busque entre sus cosas. Está bien, entonces dejamos la libretita cerrada hasta que llegue a su doña. ¿Qué te parece? ¿Es lo correcto? Ok. Oye, amiga, ¿quién es Valeria? Joel, será mejor que confieses. ¿Cómo? ¿Así tratas a mi hijo? Perdón, señora Charito. Más vale que hable, Joel. Ya, y tú no te vas al inocente, ¿ah? Amor, yo solamente seguí a orden. Yo solo quiero saber una cosa. ¿Qué, mi amor? Gaspar. ¿Te orinaste en mi camioneta? ¿Qué es lo que callamos en los maniquíes? Viejita, patichita, perdón, bolinos, por favor. Joel, ¿se puede saber por qué hiciste todo este enredo? Porque no, no, mi amor, tú te puedes casar con ese vestido. No, no, no se apalta, no. ¿Qué no? O sea, es muy lindo, Joel. Bueno, era lindo. Perdón, señora Charito, pero no me aguanté. Yo le dije, te dije que no, no. Pensar que casi lo desvisto. A ver, te ibas a llevar este. ¡Una sorpresita! Sí. No, no. Mi amor, es que no, 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 no. No te puedes casar con ese vestido. O sea, imagínate, esta noche de bodas. Me ibas a causar un trauma psicológico de por vida. ¡Por Dios! Yo no sabía ni qué inventarte, Joel. Por favor, por favor, por favor. Maca, yo te entiendo, está bien. Claro que sí, mi amor. Yo te voy a comprar otro, yo, de verdad. Joel, no era la forma. Y ya ni siquiera sé cuándo te vuelvo a hablar. ¡Paticita! Perdón, perdón, pero ya no podemos ir. No sé por qué, pero se me entra un friecito por debajo. ¡Ay, de verdad! Le preparé un parchecito para su poto. Sí, recubrido tu potito, porque si no te ojea. ¡Mor! ¡Ya! A ver tu potito. ¿Tu corazón? Tu corazón, mira. Claro, si no es melojea. Claro, y si melojea, ¿usted no sabe cómo es esa mercadería, Charo? Nadie la ignora. Ella sabe bailar. ¡Suscríbete al canal!